Presentamos hoy al Consejo Asesor de Juventud de la Consejería de Familia, integrados por miembros de las diferentes consejerías, miembros del Consejo de Universidades, del Consejo de la Juventud, del Consejo Escolar, de los agentes sociales, de asociaciones juveniles, asociaciones empresariales, el balance de la Estrategia de Juventud 2016-2020. Cuatro años de Estrategia, hubo ya un primer balance intermedio y presentamos hoy la evaluación final de la misma. 267 millones invertidos en estos cuatro años, en 135 medidas. Medidas destinadas al empleo, a fomentar el empleo de los jóvenes. Por ejemplo, la Red de Garantía Juvenil, puesta en marcha en el año 2015 a nivel europeo, en la que se han apuntado más de 55.000 jóvenes, han solicitado información de la misma. En Castilla y León constituimos la Red de Informadores Juveniles, a través del Consejo de la Juventud, para el que recientemente se ha incrementado el presupuesto para este objetivo, entendiendo la labor fundamental que realizan en ese sentido. Medidas destinadas al retorno de jóvenes, pensando que se implanten en Castilla y León con sus proyectos, más de 3.000 jóvenes menores de 36 años han retornado con estas ayudas, han beneficiado de estas ayudas. Medidas destinadas al ámbito rural, a nuestro mundo rural, a favorecer la implantación de los jóvenes dentro del mundo rural, a fomentar la educación en valores, especialmente en igualdad de género, algo tan necesario. Hoy día se han destinado o se han realizado acciones de formación en igualdad, a través de las distintas federaciones deportivas, asociaciones del mundo rural. Hemos conseguido fijar población, más de 3.000 jóvenes, también a través de la Consejería de Agricultura, para fijarse, para quedarse en nuestro mundo rural. Eje estratégico, el de la participación, el del asociacionismo de estos jóvenes, los campamentos, que el año pasado no pudimos realizar por motivos del COVID, dentro del programa Red Activa. 150.000 jóvenes han participado en todas las actividades de formación, de asociacionismo, tanto a través de los campamentos, el programa Arte Joven, por ejemplo, como otras líneas que hemos puesto en marcha, y también la información y la cooperación. Eso es el balance de la estrategia, un balance muy positivo. Como le digo, 267 millones en estos cuatro años, más de 135 medidas. Y ese es el punto de partida para ese plan estratégico que vamos a empezar a elaborar desde hoy mismo, en el seno de este Consejo Asesor, con la participación del Consejo de la Juventud, de los consejos escolares, de las distintas asociaciones juveniles, pensando siempre en el futuro de nuestros jóvenes, pensando en nuestro mundo rural, pensando en el empleo, pensando en la modernización, en la modernidad, en las nuevas oportunidades que surgen también a raíz de lo que hemos vivido en este último año, y pensando en un aspecto muy importante en nuestra comunidad, que es la colaboración con Portugal, abrirnos hacia Portugal, es nuestro país vecino y es uno de los elementos de expansión sobre los que también vamos a trabajar en este nuevo plan.